Secure the Valley es un hackathon que se celebrará el 28, 29 y 30 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Este hackathon estará enfocado en tres retos, seguridad IoT, factor humano, Imagine Learning e incidentes. Los participantes deberán desarrollar soluciones que protejan la integridad de los sistemas IoT y de los gemelos digitales contra posibles ataques cibernéticos. Esas soluciones deben garantizar algo importante respecto a los datos, la confidencialidad y la disponibilidad. Buscamos participantes que diseñen herramientas o sistemas que identifiquen y contrarresten la propagación de información errónea, especialmente en plataformas de redes sociales y sitios web de noticias. La solución debe promover la educación y la concienciación de los usuarios sobre cómo detectar fuentes de información confiables. El objetivo es minimizar el impacto de esta información errónea en la formación de opiniones y la toma de decisiones. En este reto proponemos a los participantes la creación de modelos de Machine Learning, una rama de la inteligencia artificial, para identificar comportamientos anómalos que permitan identificar las situaciones de incidentes. Además, los participantes deberán diseñar soluciones de extracción automática de IOC a partir de los ataques detectados mediante análisis de Machine Learning sobre los datos. Entra en securethevalley.es para registrarte y encontrar más información sobre el evento.